tienen una oportunidad increíble delante de ustedes la oportunidad de traer el poder de sanación de la luz a todos los que están alrededor de ustedes la oportunidad de traer el poder de un negocio que pueden hacerlo en casa aquellas personas que están buscando una manera de enriquecer sus vidas y también la oportunidad de traer a un grupo de gente que piensa de forma similar y que están por todo el mundo con una misión en común hacer el mundo un lugar mejor vida por vida como es la vida de ustedes a 10 años qué pasa si tuviéramos una máquina del tiempo para poder mirar cómo es el futuro bueno eso es lo que vamos a hacer hoy vamos a meternos en una máquina del tiempo virtual para que puedan ver qué es lo que va a pasar en los próximos 10 años parte de la tecnología de la que vamos a hablar bien el life wave pero otras no depende de ustedes el decidir cuáles son las de la efe y cuáles no así que por favor hagan esto primero relájense cierren los ojos y visualicen de lo que vamos a estar hablando se van a despertar de mañana se van a bajar de la cama pero no es una cama normal está la que van a tener en el futuro esta cama está diseñada para sanar el cuerpo mientras que duermen creando un campo energético que le permite al cuerpo sanar y recuperarse de las lesiones que a lo mejor sintieron durante el día esta cama ayudándolos a ustedes a manejar la inflamación y mejorar la sanación también permite gestionar mejor el proceso de envejecimiento ahora entran a la cocina para empezar el día con un vaso de agua pero este vaso de agua no es normal esta agua está diseñada para incrementar la cantidad de oxígeno que tienen en las células y facilita la producción de energía y la desintoxicación aún más importante es que esta agua lleva energía cuando toman esta agua pasa la energía a toda célula del cuerpo revitalizando las células y recargando las de la misma manera que podrían hacerlo con una batería esta agua empieza el día revirtiendo el envejecimiento y proveyendo una renovación de juventud ahora hablan abren la puerta del garage con un donde hay un auto eléctrico que se maneja solo se carga con baterías gracias a los paneles solares que ustedes tienen en el techo ustedes abren la puerta del garage para irse pero todavía no están prontos para trabajar el teléfono de ustedes les dice que el del que el libro que habían encargado hace 30 minutos lo va a entregar un dron y ahora está en la entrada pronto para que ustedes lo levanten y lo empiecen a leer ahora vuelven a entrar a la casa pasan al patio tienen un poquito de hambre quieren desayunar y quizás tomar unas vitaminas para empezar bien el día ustedes pasan al jardín hidropónico donde ven algunos de las algunas de las verduras orgánicas que tienen ahí este es el futuro por supuesto así que el jardín es muy diferente el jardín está utilizando tecnología que permite que las verduras absorban más nutrición de manera que es más saludable de lo que pueden llegar a conseguir en el supermercado de hecho una porción de estas verduras les ofrece a ustedes todo lo que necesitan en cuestión nutricional y ya no necesitan tomar ninguna de esas vitaminas que están tomando ahora ahora ya tienen la nutrición orgánica que necesitan para todo un día es el momento de bañarse prepararse para ir a trabajar hay un filtro de agua para poder eliminar cualquiera de esos químicos tan dañinos como el cloro y los pesticidas que los pueden afectar van a utilizar productos del cuidado personal que son orgánicos naturales para la piel y también como pasta de dientes ahora es el momento de aplicar los parches en 10 años todavía siguen usando el x39 porque tienen que activar las células madres para que funcionen como células saludables y jóvenes pero en el futuro van a tener nuevos parches para que puedan lograr mejores resultados que hoy para que puedan estar donde ustedes quieren estar renovando el cuerpo con juventud para ser jóvenes y saludables por tanto tiempo como quieran estamos hablando de en 10 años y cualquiera podría llegar a adivinar el número de parche por el donde estábamos quizás es el x 39 en 10 años o quizás porque la ciencia tiene tantos avances tan rápido quizás estaríamos en el x 85 y para aquellos de ustedes como yo que les encanta el iron man a lo mejor entienden la referencia pero cual sea el número de parche nuestra tecnología va a preparar el camino para los productos que pueden utilizar de forma efectiva segura y costeable les ofrece la mejor manera de lograr esos efectos de juventud que siempre querían ahora que tienen los parches se visten con una camisa que tiene una nueva tecnología para el año 2031 el secreto de como ciertas especies del planeta nunca envejece como las langostas por ejemplo en la investigación ha determinado como los seres humanos se pueden mantener jóvenes por mucho tiempo y ya ha encontrado la tecnología que nos permite llegar hemos llegado al día donde paramos el proceso de envejecimiento la camisa va a ser otra manera que se puede encargar de energía y pueden continuar revirtiéndolo el revirtiendo el círculo o el ciclo de envejecimiento de noche ahora es el momento de ir a trabajar que por supuesto es la oficina de la casa y pueden programar llamadas y conferencias para el 2031 vamos a tener inteligencia artificial avanzada en todas partes de esa manera reducimos la cantidad de horas que trabajamos por día algunos quizás sólo trabajamos cuatro horas por día es muy positivo porque ahora vamos a tener más tiempo para disfrutar con nuestra familia y amigos como casi todos estamos trabajando desde la casa las relaciones personales y el tiempo con la gente es más importante que nunca y esto nos impulsa e impulsa la industria del mercadeo en red a ser una de las mejores empresas del planeta terminaron el día está acaban de recibir una llamada telefónica desafortunadamente es un amigo que estuvo en un accidente el amigo está vivo pero lo llevaron al hospital en el hospital inmediatamente recibieron una inyección de células madre y los ponen en una máquina que de forma electromagnética activa esas células madre para que puedan funcionar muchas veces más rápido que lo que podrían hacerlo de hecho es una tecnología que funciona también que en menos de 15 minutos las heridas empiezan a cerrar y salen de la zona de peligro se van a recuperar va a estar bien pero lo que podría haber sido una lesión que podría haber puesto en peligro la vida ahora casualmente es tratado de un hospital con tecnología de celular madre en el hospital el doctor se da cuenta que los amigos o este amigo no está comiendo muy bien está haciendo gimnasia y pasa demasiado tiempo adelante de esa nueva televisión de tecnología 4d como resultado están en las primeras etapas de la diabetes pero en el futuro esto no es tan importante dado que una simple inyección de las células madre en el páncreas ahora puede regenerar el órgano y puede estar completamente bien el doctor va a establecer un protocolo para algunos cambios de vida y recomienda un seguimiento en tres meses hablando de ejercicio es el momento de que ustedes también hagan eso afortunadamente en el 2026 una compañía de eeuu inventó una un mecanismo de mío estatín es algo que existe adentro de todos nosotros y si nosotros podemos llegar a eso nos permite crear el músculo rápidamente e inhibiendo guardar la grasa corporal ustedes vuelven al gimnasio y hacen gimnasia por 10 minutos disfrutando de los beneficios de un cuerpo fuerte y joven por supuesto que pueden hacer más gimnasia que eso si quieren pero no es necesario para la mayoría de la gente después de hacer gimnasia van a volver a nutrir al cuerpo con una fórmula especialmente hecha para optimizar el crecimiento muscular y ahora están pronto para la cena ustedes han preparado para la familia para ustedes una comida orgánica con verduras orgánicas que fue la sacaron de su propio jardín han disfrutado de comida increíblemente rica sabiendo que no tienen pesticidas ni toxinas y llenas de toda la nutrición que el cuerpo necesita para poder sobrevivir en la cena uno de los niños empieza a tener síntomas de que parece que va a tener un refrío un virus quizás es algo que agarraron en la escuela ese día pero para el 2031 la mayoría de la gente tiene una herramienta en sus casas que puede ser una cama o silla este niño se acuesta en este aparato por 30 a 40 minutos y los síntomas del refrío empiezan a desaparecer ahora están prontos para irse a la cama después de un día excelente van a retirar los parches del día y van a aplicar los parches de la noche antes de acostarse hacen una oración hacen una oración de gracias porque la vida está llena de amor paz y prosperidad al igual que salud los seres humanos a pesar de sus diferencias han reconocido la verdad que estamos todos conectados como seres humanos todos hemos trabajado en conjunto para poder llegar a este punto en la historia y si queremos preservar la sociedad que creamos tenemos que unirnos en amor y paz protegiéndonos uno al otro cuidándonos uno al otro como dios siempre lo quiso espero que les haya gustado este vistazo hacia el futuro y el potencial que es posible nuestra comunidad de miembros en el mundo puede crear un futuro lleno de luz esperanza y amor para todo el mundo esto empieza hoy y empieza con ustedes querría tomar este momento para agradecerles a todos los líderes miembros doctores y personal tienen una oportunidad increíble adelante de ustedes la oportunidad de traer el poder de sanación de la luz a todos los que están alrededor de ustedes la oportunidad de traer el poder de un negocio que pueden hacerlo en casa aquellas personas que están buscando una manera de enriquecer sus vidas y también la oportunidad de traer a un grupo de gente que piensa de forma similar y que están por todo el mundo con una misión en común hacer el mundo un lugar mejor vida por vida gracias y que el creador de toda la fuente de luz y verdad los bendiga a ustedes y a su familia